Bueno, cine, estreno, jueves, Dungeon and Dragons, calabuzos y dragones, mazmorras y dragones, es lo que se estrena hoy en los cines y las salas del país, es Dungeon and Dragons, honor entre ladrones, que lo podemos trasladar a otro aspecto de la vida, códigos, bueno, pero en este caso es lo que se estrena, vamos a conocer algunas imágenes de este, a modo anticipo que hacemos, estreno del día jueves en los cines del territorio nacional. Esta es la cosa, somos un equipo de ladrones y cuando te dedicas a esto, te haces de enemigos y a veces esos enemigos buscan venganza. La verdad es que, ayudamos a quien no debíamos a robar lo que no debía. No queríamos desatar el peor mal que el mundo ha visto, pero lo vamos a arreglar. ¿Y cómo haremos eso? ¿Lo pensamos con unos tragos? Sí, mejor. Tendremos una oportunidad, pero necesitamos fuerza. ¿Puedes con esto, no? Puede ser que tú no. También necesitamos valor, magia, y a ti. ¿Qué dijiste que es? Un oso lechuza. ¡Let's go! Ten cuidado. Aquí hay maldad. Qué bueno que es de los nuestros. Muy bien, allí calabozos y dragones con música de Led Zeppelin en este anticipo. Escucha. Clásico de Led Zeppelin, ¿eh? Bueno, a ver, fantasía, hay drama, hay aventuras. Chris Pine es el amigo que, mirá, como la conozco, la conozco, la conozco, la conozco a Chris Pine. Fíjate, eh, más o menos, eh, más o menos, dijo el chino de Bendita TV. Bueno, encabeza el elenco, obviamente, y, a ver, está basado en un juego de rol de los Estados Unidos que lleva el mismo nombre. Juego de rol muy famoso en los Estados Unidos en la década del 70, arrancó, que obviamente fue mutando en la medida que fueron avanzando las tecnologías. Pero, por ejemplo, tiene que ver con una publicación que se dio en la Wizards of the Coast. El juego original fue diseñado en Estados Unidos y es un derivado de juegos de tablero. Se jugaban, en principio, con lápiz, papel y dados la primera publicación y después se hizo muy famoso y, obviamente, incluso estaba viendo, se puede también hacer online en estos tiempos. Pero lo cierto es que, volviendo a la película, muchos de los comentarios que me gusta leer, porque también está bueno ver qué es lo que piensa el crítico, por no es que una crítica puede ir orientada hacia un lugar o hacia otro, los críticos de cine, Pocho Clera, para pasar un buen momento, para ver paisajes de Islandia e Irlanda del Norte. Tremendo. Muy lindo. Sí, Irlanda del Norte, exactamente. E Islandia, bueno, ni hablar. Y esto también tiene que ver con, en definitiva, una saga que aquí la tengo, que es, se me fue el nombre, Reinos Olvidados. Pero no tiene nada que ver, son los mismos escenarios, pero no tiene nada que ver con lo que fue la saga que se inició en los años 2000 de Reinos Olvidados. Bueno, como siempre se dice, un ladrón, una banda de aventureros, cuestiones épicas, mucho de paisaje, mucho de aventuras, personajes mitológicos. Ciencia ficción, bien lo definió Cami. Yo creo que hay mucho amante de esto, mucho, si bien uno encuentra quizás historias un poco más livianas, o historias un poquito más con contenido, y ya que se basan en libros casos, por ejemplo, El Señor de los Anillos, de este tenor, ¿no? Harry Potter, o Game of Thrones, entre otras historias épicas. Bueno, esto se estrena en las salas del país. Pasamos a la otra, que tiene que ver con los estrenos de HBO, y vamos a ver Bestia. Bestia, que es, bueno, una persona que sufre la pérdida de su mujer, se conocen en Sudáfrica, y él retorna, a modo de, bueno, revivir aquellos buenos tiempos, hacia Sudáfrica. Se escapa un león de un safari, y después comienza toda la trama. El león los comienza a perseguir, y allí se da el nudo de la cuestión. Mucha imagen de lo que es el continente africano, personajes característicos, también de, justamente, esa parte hermosa del mundo, también tan vapuleada. El doctor Ney Simuels, regresa a Sudáfrica luego de sufrir la pérdida de su mujer, lugar allí donde la conoce, y lo cierto es que comenzó como un viaje tranquilo con sus hijos, y después termina derivando en una verdadera odisea. Idris Elba es el principal, el moreno, el principal actor, secundado por Will Parker, Baltasar Comarcur, son algunos de los actores de esta película. Recordemos que HBO estrena todos los sábados a la hora 22 en el servicio de God Morteros, en el servicio de cable Canal 751, para tener en cuenta también aventuras. Fíjese que bien hecho que está el león, otro de los comentarios que he visto en torno a esta película. Muy bien hecha la imagen del león, ciencia ficción, allí el amigo corre, resiste el vidrio, la verdad que si te embiste con todo su pilaje el león, es como que se frena ahí y lo persigue. Se está escapando el león de cazadores furtivos y termina persiguiendo a esta familia, allí comienza la trama. Bueno, también, si bien hay un poquito más de suspenso y tensión, no deja de ser una película que se estrenó el año pasado, como bien lo dice el tráiler, pero que HBO estrena en el servicio de cóctel este sábado a la hora 22, Canal 751. Y por último, para cerrar el tema cine, tengo los recomendados de Censa, que tienen que ver principalmente con, bueno, una actriz que ganó el Oscar y que justamente lo que propone Censa, los recomendados, es ver películas donde participó esta actriz de origen asiático y donde, bueno, uno puede encontrar diferentes producciones cinematográficas. Estamos hablando de Michelle Yeo, que recordemos ganó el premio Oscar a la película, a la actriz principal, recordemos, actriz, modelo, bailarina. Estuvo, por ejemplo, en películas como Avatar 3 y 4, pero también hay otras recomendadas, el caso de lo que estamos mostrando, algunas de las imágenes. Estuvo en El tigre y el dragón, estuvo en Master Z, en La momia, la tumba del emperador dragón, también con Brendan Fraser, otra de las películas cóctel explosivo. Todo esto se puede ver a través de Censa para cualquier consulta, 40.000, recordemos, lo podés ver en el teléfono, en cualquier dispositivo. También tiene control parental para regular los contenidos para con los niños. Así que, homenaje entonces a la ganadora del Oscar, Michelle Yeo, la actriz asiática, que se ubicó entre una de las grandes figuras del año, no solo por la premiación, sino también por toda esta producción cinematográfica que viene realizando desde hace un tiempo a esta parte. Perfecto, todo completito. Tienen el fin de semana completo como para empezar a disfrutar a los amantes del cine todo lo que recomendaba Lucien recién. Bien. Y ahora vamos al momento de la psicología.